Hoy llamaré triste a su puerta, señora usted comprenderá Que está jugando con un niño, sus treinta años, mis dieciséis Enríqueme con su sonrisa, envuélvame con su soñar Tome cariño a sus caricias y no lo acepta la humanidad Olvídeme, no llore cuando al despertar, sufraba sola a encontrar Ya no estará a mi piel, usted ya ve, si el tiempo pudiera coger Ni a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría más de usted No me detenga en mis palabras, usted me sabe convencer Me siento débil en sus brazos, estoy llorando, usted ya ve Olvídeme, no llore cuando al despertar, sufraba sola a encontrar Ya no estará a mi piel, usted ya ve, si el tiempo pudiera coger Y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría más de usted 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 Gracias.